Doctor, no me deje morir, porque México, México necesita de mi, mi pintura. Aquellas palabras fueron de las pocas que pude pronunciar casi al término de mi vida. Pero ven, acompáñame, te mostraré un poco de mi obra y vida, para que comprendas mejor esa frase. Nací el 9 de julio de 1887 en Aguascalientes, lugar donde viví hasta 1901, cuando mi familia y yo nos mudamos a la Ciudad de México. Para 1904 me inscribí en la Academia de San Carlos, donde pasé directamente al área profesional. Y a lo largo de mi formación me vi influenciado por varios artistas, los cuales me ayudaron a definir mi carácter, personalidad, técnica y temáticas de mis obras. Gracias a la influencia de estos artistas, definí mi estilo con acentuación en mi país, México. Con rostros indígenas, criollos, mestizos, costumbres de todos los rincones y el colorido nacional en mis óleos y dibujos. Albergué los géneros indigenistas y el muralismo, con la intención de hacer de este arte el motor de transformación social de México. Fui precursor del movimiento modernista mexicano dentro de la pintura. Mis pinturas tenían un gran peso nacionalista, ya que no solo retrataban la vasta diversidad de mi país en cuanto a paisajes y personas, sino que también incluían elementos que fueran tan representativos, simbólicos y a la vez tan hermosos e importantes para mí, mi familia, amigos y todas aquellas personas mexicanas. Contraje matrimonio con Rosario Arellano en 1914, quien fue mi musa y fue a quien representé en aquella pintura de la tehuana, donde juego con la belleza andrógina, a la par que empecé a representar elementos de la cultura mexicana. En mi último año de vida, realicé los bocetos para un mural, el cual sería parte de un concurso de la Academia de San Carlos. El nombre de aquella gran obra que combinaba la temática prehispánica, europea, y al centro una versión transformada de la Coatlicue, un dios azteca con un Cristo dentro en su cuerpo, era Nuestros Dioses. Fui un artista que cambió la plástica mexicana y situé las bases del muralismo para que éste evolucionara y manifestara de la manera que lo hicieron los grandes muralistas mexicanos. Se detiene al pie de una ventana y murmurar, no llores ángel mío, que volveré.